... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Falmita! ¡Falmita! Recibiendo, asanteando, siempre sangro, devolviendo, marinando, de raro, escuchando, llamando a su pelotón, enciéndolo, barragando, combustión, su carne es su motor, se le encanta el chavo, aplaude el corazón, ¡Falmita! Recibiendo, asanteando, siempre sangro, devolviendo, marinando, de raro, escuchando, lleno, de raro, escuchando, lleno, de raro, escuchando, etc.